Y esta que tengo que añadir de que me he pasado, ¿vale? Este año de 2022. Llevamos ya tres juegos pasados este... Y llevamos 16 días de 2022, ¿sabes? Simplemente. Bastante bien, la verdad. Me gusta, me gusta. Vale, ya ni me acuerdo de las cosas de aquí, de este juego. Vale, tenemos que ir hacia dónde. Hacia, 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 hacia aquí. Eh, sí. Vamos para allá. ¿Dónde está? El rey brujo intenta recuperar una región perdida. Solo va a conseguir perder más. Venga, pasamos a... de jugar todo graciosillo a pasarnos un... Recogemos esto. Vale. ¿Qué? ¿Qué dice, CREXO? ¿Cómo estás? ¿Qué dice el tío? ¿Habéis oído eso? No. No me quiero pelear, no me quiero pelear. Ahí estamos. ¿Cómo vamos, niños? Bien, tío. Nos acabamos de pasar. Rachean clan. Que me quedaban 15 minutos de juego. Y he visto a Nazgul en la cercanía y investigar la zona para averiguar lo que planean. Vale, ok. Y ahora pues vamos a jugar un poquito... A sombras de guerra, tío. Vamos a pasárnoslo. A ver si podemos... Que yo creo que me queda bastante de juego, la verdad. Pero bien. Nada, aquí haciendo cosas para el canal de Twitch. Está muy bien. Que estás pendiente en 15 minutos totalmente, ¿eh? 15 minutos he durado, tío. Desde lo que me he quedado de juego. Maldita sea. Me ha dado mucho coraje, tío. Porque ahora tengo que... Editarlo. Me tengo que descargar el directo anterior de dos horas. Y poner el de 15 minutos. Llega la primera torrente que reclaman a Heide. No lo harán. Un caragor nos ayudaría a desplazarnos más rápido. También es verdad. Ah. ¿Qué haces, tío? Una vez hayamos retomado esas torres, deberíamos buscar a el target. Tiene que saber lo que ocurre. Podría estar viéndonos ahora mismo. Vale. Vale. ¡Pum! Ah, prueba el ataque, hijo de puta. Clipollas. Miedo a los caragos. Perfecto. Pero vamos, que vayas a morir. Vamos, que vayas a morir. Vamos, que vayas a morir. Perfecto. Mate ya, hombre. Pesado. Ahí está. Ahí está muerto. Es lo que quería hacer. Soy membro de su cartel de redes sociales y los emotos viendo iguales tengo. Ah, qué guay, tío. ¿Has pensado por qué eligieron a el Tariel para ser la espada de Galadriel? No puedo imaginar lo que pasa por la mente de los elfos Imagino que Galadriel querría a la mejor No pongo en duda que sea la mejor Lo que dudo es que sea la primera ¿Hola? ¿Está bugueado ahí, tío? Lo estoy cubrando para que quede chulo Claro, hombre Oye, ya cobraste de Twitch, ¿no? Sí, tío, ya cobré ayer Ayer me llegó el pago de Twitch La verdad que son los tíos Bastante Bastante claves, ¿eh? Los notas No tardan nada, tío Lo que dicen Lo... Vale, ya han muerto ¿Quién es? Con el elegido Vamos a identificar Yo todavía no he cobrado Tengo 60 dólares Ah, claro Es la putada, tío Debería... Yo creo que el umbral debería de ser de 50 ¿Sabes? A ver, a ver Entonces me voy a cargar Es fácil el pavo este Vale, está muerto Me tengo flechas Ay, cógela Mira, ya pesado Eres muy pesado Ah, espera Perfecto, muerto Esos elegidos Son muy obstinados Los Nashul Hacen bien Creando servidores Tan poderosos Por muy poderosos Que sean los elegidos Durante el ritual En el que los crean Serán más débiles Cierto Cuando consigamos La última torre Deberíamos dedicarnos A buscar el lugar Del ritual Está chetado El pavo este, tío Hay que tener mucho cuidado Con meterse por estos bosques, tío Que están los Los graus estos, tío Que, mira, están por ahí, creo Sí Están los graus, tío Hay que tener un montón Hace de cuidado Que son los gigantones, eso ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde tengo que ir? Yo voy a tirar por aquí Vale, sí Es por aquí Tu muerte Inminente Vale ¿Cuál es la diferencia Entre un norteño Y un enano? ¿Lo mataré? Sí Uh, le echó de daño Jejeje Track, el elegido Otro, el elegido Eh, podemos ir instantáneamente Para ataques de bestia Ok Oh, fú El Nazgul Tranquilo 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 Uh Vale No, eso no 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 mueres, tío Hay que tener un montón De cuidado con los Nazgul, tío Solo cuestión de tiempo No, hombre, no No, hombre, no No, no, no De hecho el ejecución Cuidado Lo puedo quebrantar Eh, te voy a quebrantar A ti también Te quebranto Vale, eh Reclutar No se puede reclutar Lo puedes quebrar A un elegido Mira Ah, toma por Purificado Jejeje Ese tío está bautizado Vale, y se incumplirá Las tres torres Perfecto Punto de realidad Conseguido Perfecto, perfecto Con cada torre que tomamos La visión del rey brujo Mengua Quitaremos al rey brujo 18 niveles Uh Vale Vale, misiones ¿Esto qué es? ¿Otra misión? Conquista Las fronteras Es tuya Sin embargo Es solo la primera batalla Pero claro Eh Te estoy A tomar por culo, ¿no? Ah, no Vale, vale ¿Esto qué es? Debes desbloquear La mejora Dominio de sombras Dominio de sombras Espérate tú Que a lo mejor Claro Antiguo que te digo El tampoco se vea Punto de inicio De misión Dominio de sombras Inventario Personaje Personaje Vale, aquí Espectro Eh Tormenta de hielo No Historia Paso de sombra Ira élfica Llamada Dominar capitán Es este, tío Pero ahí no pone eso Dominio de sombra Agresión brutal Represalia Ameneza de muerte Espectro letal Tiro potente No hay nada de presa Pues sinceramente No tengo ni idea, eh Irá del señor de la luz Pues no sé La verdad Bueno, vamos para allá No, vamos a dejar que se peleen Pan Tío, este Ese cuchillo En el cráneo Tiene que ser La hoste Tío De dolor Vale 600 metros Y estamos aquí Cerquita 200 metros A ver Que me dicen Desbloquear Al menos El dominio de sombra Para empezar esta misión Dominio de sombra Tío Es que no sé Cual es esa habilidad Cual puñetaje Esa habilidad Macho Personaje Tiene que ser Una de estas Mejora sangre vital Enfurecer A de estos Aguas de lórien Nio de águila Estadio congelante Ira venenosa ¿Y cuál es esa puñeta? Consumir Golpe de sombra Espectro letal Represalia Pero no sé Cual es Tío Debe desbloquear Mejor dominio de sombra Espérate tío Voy a buscarlo Tío Porque es que No tengo ni idea Dominio de sombra Sombra Shadow War Porque es que Paso de liarme Tío Esta es la primera Misión completa Cadena de Pero eso lo he hecho yo Tío Cadena de sombra ¿Cómo usarlo? Shadow Trace Cadena de sombra Cadena de sombra Lo tengo ya ¿No? ¿No? No Esto no es Está lo mejor Imparable Desquite Lluvia de flechas Contraataque fatal Tío 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 Esto está muy bien ¿Y dónde coño es esa tío? Tiro potente Golpe de sombra Consumir Consumir Tormenta de hielo Lluvia de hielo Congelamiento Volver Devastador Aliento de invierno Estadio de veneno ¿Dónde es? Que no sé ¿Dónde es? Tiro de toctin Llamar a Deftos Guardapala Grupo de araña Dominar capitán Destruir a Deftos Sangre vital Enflurecer a Deftos No Pues no sé cómo es Esta misión Pues que a lo mejor Tengo que hacer otra Que tiene pinta Que seguramente Tendré que hacer otra Pero no sé A ver No sé exactamente Cual es Es que no sé Tío Ahora mismo Espectro Tendrá que ser esta tío O a distancia Fecha explosiva Fecha explosiva Ave de presa Tiro potente Golpe de sombra Ah pues creo que puede ser Esto eh Hostia Tengo que hacer Todas estas Pues esto es una putada No me joda No me joda Es que tengo que hacer Esa tío Golpe de sombra Pero no es golpe de sombra Pero no es golpe de sombra Ahora no recuerdo cual era Dominio de sombra Es la que tengo que hacer Dominio de sombras Personaje Tiene que ser un apartado de espectro Dominio de sombras Consumir Golpe de sombra Tiro potente Ave de presa Espectro letal Que va tío Yo creo que aquí no es Y no me dejas Pues yo creo que antes te domaría él a ti Pues no puedo tío Tendría que hacer otras Eh Si Pues tendré que hacer otros Básicamente Aquí que hay Un nuevo capitán Me va a matarlo A ver si me dan puntos Y todas esas cosas tío Que es que si no Aparta Vamos a cogerle La gema esta ¿Dónde está? ¿Dónde está el nota tío? Me voy a subir arriba A ver si lo veo Pues no está peleándose ahí ¿Sabes? Tío no lo veo ¿Eh? ¿Hola? No lo veo ¿Tú qué haces aquí? Pero si estás en mi reino tío A ver si está por ahí No lo he visto tío todavía No No ¡Bum! Aquí no está el cabrón ¿Eh? Es... Esa gente Pueden ser No 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 lo veo tío Vale Investigar pistas Vale El orco pone al límite Su enterlemente maquinando Se lo pondremos Más fácil Ya sea yo Porque digo No lo veo Ni de coña Ahí está Ahí está Vale A prueba de ataques distancia ¡Bum! 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 Vale Vale Es un personaje Clase avanzada Te he encontrado Con mucho que te culte Y perder el esfuerzo Para recortarte Y ahora vas a ver el trap Por otra parte Vale Perfecto Un poco No se cola No se Christina No se lo puso No se lo puso Ahí isee No se lo puso Tomenier no se lo puso Os vais Vale, gracias Aquí hay otro, ¿eh? Hay otro Ahí está Mira ¿Tú quién eres? Los ataques dicen que son graves daños Es beta ¡Pum! Ha tomado por culo Las flechas que las tengo súper chetadas Ya está Que llegas a un momento en que te chetas de una manera, tío Que flipas, tío Pero de verdad, ¿eh? Te chetas de algo que tú dices Es que soy imparable, ¿sabes? A no ser que te venga mucha gente Pero que tampoco Nadie más, ¿no? Tampoco hay más nadie por aquí Vamos a mirar el mapa, tío A ver si hay gente por aquí Dando por culo Vamos a matar a este La cuestión es que tengo que subir niveles, tío Pero... Y si no, ahora me pondré a buscar por internet Porque otra cosa A ver si no tengo que hacer... A ver si voy a estar haciendo eso como un gilipollas Vale, flechitas Que vienen súper bien Cuando quieras te... Oye Ahí está Sinifu Me viene a los daños Eh... Se enfrente también con otro enemigo más fuerte He luchado muy dietro Se enfrenta a los enemigos cara a cara Y lo abruman con dos excepcionales Bah ¿Dónde está? No está aquí Es este, ¿no? ¡Bum! ¡Madre mía! Vas a morir Tú lo sabes, ¿no? Grim el flamígero Grim el flamígero Con creces Grim Ah, es que no tengo flecha ¡Bum! Vale Eh... Bueno Que necesito hace más, tío Voy a tener que hacer misiones, tío Misiones disponibles de Nurnen Claro La cuestión es que Esas misiones son súper feas Voy a tener que hacer este, tío Supongo Oye, vamos a hacer esa misión esto es muy chulo, tengo el ataque así en cadena y te cargas a los dos a la vez vamos a entrar en mi bastión vamos a subir hacia arriba hay que conquistar, ¿no? venga, iniciamos conquista, sí casi no te digo una última cosa ahora que tienes mi fuerte antes o después lo atacarán algo que seguro que sabes ya que tú también lo atacaste bien hecho, por cierto la cosa es que no siempre tienes que estar a la defensiva tienes exploradores que pueden encontrar fuertes enemigos para que puedas pasar a la acción ya sabes lo que dicen la mejor defensa es un buen ataque y no te preocupes por quedarte sin orcos si alguna vez necesitas nuevos reclutas habla con un globo al que llaman el cazador de cabezas él se encargará es rock se me olvidó dar de comer a montaraz antes de irme como no vuelva pronto se pondrá de malas pulgas voy montaraz conquistas en línea ahora que controlamos una fortuna pues lanzar ataques contra los de otros jugadores ¡hey! mi Juli, bueno ahí, ¿qué tal? ¿cómo estás, compi? a sedia, no te olvides de apuntar a tu propio... sí, está bueno vale tengo nuevas misiones para hacer, ¿no? esta es nueva conquista en línea captura las fortalezas de otros jugadores de sombras de guerra no, pero yo no quiero hacer eso los pozos de pelea cada fortaleza tiene un campo de entrenamiento pero no hay sitio mejor para que un orco proficie su vida de que los pozos de pelea y no hay nadie que los conozca mejor que Bruce eh... vale, pero... realmente no tengo ganas de hacer que esas cosas, tío quiero hacer las misiones principales, pero bueno he de decirlo, pero bueno ¿qué vamos a hacer? vamos por acá los pozos de pelea son perfectos para ver la fuerza de nuestros orcos lucrando de buena mañana lucrando vamos por aquí ah, el vicio de buena mañana mira, esto me lo voy a cargar en verdad vaya, vámonos qué bien, qué alegría se... es que con un flechazo en la cabeza los mata iban mucho más rápido con esto, ¿sabes? he de decirlo las cosas como son vale así que el orm mata ha sonado algo se la ha comido, tío vale, vamos a iniciar, venga este es nivel 19 este tiene más nivel que yo, tío el orco aunque no puedo dejar de recomendar esto último en los pozos de pelea se prueba tus adeptos para ver lo que pasa cuando tienen enfrente a otro siempre hay algún batón contra el que pelear y si tu amigo sobrevive será más fuerte con la experiencia si la palma pues el que se lo haya cargado tiene madera y podría ser tu nuevo recluta acabe como acabe a tus chicos les encantará el espectáculo nada sube la moral como ver cuerpos cayendo ojo que lo mata yo que lo va a matar y todo ¿otra vez? tírenle una flecha oh, que grande el mío ha matado nivel 15 contra nivel 9 y casi pierde pozo de pelea misión cumplida vale para enviar una de estos luchar sí, pero no creo que mande a de estos ni nada misiones disponen en otras regiones no veo región desbloqueada pero este juego oh, cuánto dura padre bastión de los místicos nivel 118 pero que dices espérate ¿y estas bastiones? gorgorod joder 255 tío tiré un gol oh, mira nivel 40 más o menos tío minas morgul nivel 70 ve aquí tío porque que vamos tío, yo pienso que este juego dura menos pero este juego es putamente largo ¿sabes? porque tiene también muchas misiones secundarias y todas esas cosas y en verdad dentro de lo que cabe tampoco me gusta eso tío tantas misiones secundarias tantas mierdas porque llega un momento llega un momento en que se hace todo repetitivo y todo igual y y te aburres un poco ¿sabes? en mi opinión vale claro esto esto me he quedado una pecha tío nuevas misiones ya disponibles a ver quiero ver el mapa tiré un gol es que hay una pecha de cosas es que hay muchísimas cosas que hacer tío monumentos ¿esto qué es? madre mía ¿esto qué es? también puerta de Ealing captura la fortaleza de Dark Gurum bueno viaje rápido esto si lo he hecho menos mal tengo por aquí otro viaje rápido si mira menos mal que está en las torres que si no me tengo que pagar unos pateos súper súper grande la verdad vale vale me dan un punto tío así que voy a ir a ello ¿dónde está? vale muerto recordamos me llamaba su mascota y yo se lo permitía alababa mi amor vale tengo que hacer esto me llamaba me llamaba casión éramos uno ahora vivo en la oscuridad de los límites de su imperio exploro la telaraña del destino un testigo mudo de su creciente poder de su dominio imperecedero ha llegado mi momento de salir a la luz no lo suelo ver todavía todavía no lo suelo no lo suelo no lo suelo son los de su no lo suelo no lo suelo no lo suelo está por ahí pero digo sin verlo ahora vale otro punto de habilidad más que conseguimos una araña siempre está al acecho pero para qué o eso creo que manda un punto de vida artefacto perdido lo que es y esto qué es monumentos vale un capitán que viene cazando a gustes recompensa vale vamos a hacer la del casco que si te da nada en cien por cien esas cosas aquí que hay una torre monumento este tiene que ser bastante tochos es las cosas como son este tiene los los capitales estos tienen que ser muy muy tochos lo estoy viendo venir esos ologs son esenciales para las fuerzas del caudillo derríbalos vale voy a matarlo desde la cornisa pues para allá que voy si eehhh ehh eehh 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 ¿Qué ha sido eso? Vale Hostia Menos mal Menos mal que ha estado a punto de llamar Vale Ah, me queda uno más El cazaratas ha llegado Hostia Nivel 24, tío ¿Dónde te escondes, canalla? Dudes Inmuno a las ejecuciones Leal hermanos de sangre de capitán desconocido Clasa avanzada Y lidera un grupo de cazadores Hostia Hijo de puta Hijo de puta Si disparo ahí No viene un caracol Ah, está ahí, mira Ahí está Ahí está Que ese PLN nos nota Vale 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 Seas quien seas Encontraré Le parece haber visto Huellas en esa dirección Vale 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 Ahí está Nivel 24 Me he equivocado Lanzar la furia eléctrica Pero bueno Ay Qué pena Me voy Inmunes ejecuciones Vale, perfecto, ahora Ya está, ya está, ya está, menos mal Vale, misión cumplida Punto de habilidad Perfecto Perfectísimo Coño, mirá un tío Vale, recogemos esto Vale Coño Hijo de puta Es más de lo que le ofreciste A mi hermano de sangre Lugal bronca Ninguno daño De fuego Se influye cuando le ataca Un caracol Y clase avanzada Perfiere, vale ¿Puedo subirle? Vamos a acabar ¿No puedes atraparme? ¡Gracias! Agriculture Up oa Beb, beep, 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 beep róż No quiero dominarlo Perfecto, el carajo Purificado ¿Huyen? ¿Ellos huyen? Sí Vale Perfecto No me lo esperaba tan cerca aquí el pavo, eh Ostras, a los dos, chaval Oh, my God Sí, señor Tía ¿Me ha tirado eso, padre? Para resolver esa luz de la rata Vale Vamos a recuperarnos Necesitamos... Esto lo vamos a... A tirar Que son 250 puntos de gratis Me encargo este Vale No Ah Me voy de aquí ya Vale Demasiados amiguitos ya hemos hecho por aquí ¿Qué es esto? Nada Esto no me importa El ritual Debes capturar todas las torres de los Heredith De Cerys Unger Para empezar esta misión Todas las torres Todas las torres Las torres ¿Dónde están las torres, tío? ¿Qué me queda? Esta Esta aquí Es la única que me queda Correcto Es la única Vale Vale Pues vamos Para ello entonces Vaya pateo Me espera, chaval Dos mil y pico metros Tenemos para desbloquear la habilidad Pero no quiero usarla todavía ¿Qué es esto de nuevo? Aquí tengo algo Ya que estoy aquí Lo hago Recordar Perfecto No hay nada peor Que desayunar sopa de araña Todos los días ¿Y qué hay de ser el desayuno De una araña? Sí Sí Vale Eso es peor Pero ¿Qué tienen aquí, tío? Ostras Hay unos cuantos, ¿eh? Señor desconocido Uff El fuego le causa graves daños Queda confuso el quemarse Se le puede herir con ataques de distancia O golpes de sombra, ¿vale? Hay que ir a por él Enciende, enciende Que voy a estar ya fuera de allí Vamos por aquí Hacemos Sí Venga, vale Hacemos por aquí Y hacemos ese camino también Este juego es lo malo Por así decirlo Por decirle algo malo Que tiene este juego Es que llega un momento Que es muy repetitivo ¿Sabes? Siempre estás haciendo lo mismo Siempre son todos los objetivos Lo mismo Y claro Creo que En sombras de mordo Pasa eso Vale Vamos a hacer eso Vale ¿Qué tengo que hacer? Para hacer el libro Todas las veces de mordo Eran más armas Que podían utilizar En su versión Se me recuerda Como a después del libro Fueron sometido Con este propósito Vale Las doce y media ya, tío Pero es que mierda pasa De verdad Oh, yes Que voy con un fruto dragón Para escupir fuego Que es complicado matar, ¿eh? Mata al capitán Que no se me acerque el fuego Que no se me acerque el fuego Hay que quemar el pavo este Vale Tía Asesinado Pero ardiendo ¿Sabes? Es complicado Utilizar el dragón, ¿eh? La verdad No es fácil Pero es la polla Pero es la polla Está muy chulo Mata Usar el dragón No es fácil Dios mío Como cartina, tío Vale, perfecto Misión cumplida Esta misión ha molado, tío Esta misión ha molado bastante Eh... Sí Punto de habilidad Perfecto Misión cumplida Tenemos otro punto de habilidad Así que está perfecto Ahí está la torre Hazte dominar A todos los demás Lo volverá a pasar El orden Ahora hemos forjado Un anillo Que Sauron no ha previsto El ejército de Cóndor Desde los generales Hasta los soldados Rasos Una estructura Que los orcos Echarán abajo En cuanto pisen Cóndor Vale Vale, esta torre Que... Supongo que para hacer La misión E imagino Eh... Purificar Paso, cala, Dion, ven ¡Gracias! Ahí está Perfetto Pues tenemos todas Las cosas Por aquí ya Vale Eh... ¿Esto qué es? No El ritual Vale Ha descubierto La ubicación De un ritual En Nazgut Tentelo para impedir Que los Nazgut Crean más Elegidos Vale Pero Vamos a hacer Un viaje rápido Para 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 Es hora De que Ataquemos De raíz El problema De los elegidos Cada paso Que damos Nos acerca Al enfrentamiento Con su amo A ver si es verdad Tío Este es su puta madre De largo Macho Iniciar Vale Ya tú Aquí los Nazgut Estos van a estar Super chetados O algo Verá Verá Con que así es Como se crean Los elegidos Pensé Que sería Más Festivo El Nazgut Está concentrado En el ritual Es el momento Perfecto Para Atacar Hay arqueros Cubriendo El acceso Haríamos bien Eliminándolos Sin ruido ¿Dónde están Los arqueros? Vale 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 Que me asojo Por las amenas De los bandas Y miro el pie En la pantalla ¡Vaya caída! Este va a ser mío ¿Y este también va a ser mío? Vale Domina con Sigeo Varios arqueros No hay más arqueros, ¿no? Ah, allí, mira Vale Interrumpen ritual Ahí estamos Bienvenido, Nathbool Claro Los Nathbool no me gustan mucho así, va No es posible resistirse al poder del rey brujo Él nos posee y nos domina a todos Nivel 20, ¿eh? Él nos fortalece y nos devora El fuego le causa graves daños Vale Ron, él mueve montaña El veneno le causa graves daños Se le puede ir a ataques a distancia No, no lo tengo que ir a worker No No. Hostia. ¡Pela pellejo! Los ataques de las bestias causan daño, quedan confusos de sufrir ataque de Caragor Tía, tío Uh, me ha hecho mucho daño, eh Un segundito Hay flechas, tío Voy a por la flecha No? Necesito flechas Vale Sométete y te liberarás de este espectro Vale Vale, perfecto Ha sido quemado No, pero después voy a heridas mortales Hostias El rey brujo es tu amo y señor Hijo puta como sube el cabrón Vale Asesinado, asesinado sigilosamente Necesito vida, tío Podemos que no tenga vida No, por favor No, pero... No, either No, por favor No, no No, no Coño ya, tío Jolín Cabro Se me escapaba, tío Misión cumplida Jolín Oh, punto de habilidad Nuestra victoria tendrá repercusiones Hemos tomado la iniciativa Y ahora se verán obligados A ponerse a la defensiva Acorralar al enemigo Pues es entonces Cuando se vuelven más peligrosos Vale Siguiente misión ¿Cuál? Siguiente misión Siguiente misión Bueno, menos mal Menos mal que no hemos cargado al pavo este Que si, ¿no? No veas Vale, de aquí puedo salir Si no me equivoco Ay, no Mierda Mierda Me he confundido No No, esto no quería yo Claro ¿Esto qué es? Captura de la fortaleza Viaje rápido Daño de De canadi Pueden Corbo Viaje rápido Ven así Hay que hacer esas misiones, tío Si es que es lo que Madre mía La ciudad esta Estoy tirando una bomba, tío Hay horcos con bombas Vale No, misiones ya disponibles ¿Dónde hay misiones? Captura No Daño de Carnan Dar Goro Salasa desde la profundidad De Goro No permitas que llegue A la superficie ¿Eso es el Balrog? No jodas ¿De verdad? El Balrog Se alza desde su pozo Y debemos enviarlo De vuelta A las profundidades Más guapo Que guapo Me voy a tener que enfrentar Al Balrog Tío Vale, estamos cerca Nunca he oído historias Sobre esos Balrogs Pocos han sobrevivido Para contarlo Joder Verá, verá, verá Verá, tú el Balrog Este chaval Este episodio se quiere molar Jeje Ah, pero lo van a invocar ellos Targoroth Te pedimos Que asciendas Y te unas A nuestra gloria Álzate Y únete Al ejército De la sombra Ven a nosotros Álzate 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 Pero será la muerte Para todos Madre mía Ojo se viene Ah, vale Te voy a matar A los pavos Estos que están rezando No, no I'm going to leave you No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿En serio me tengo que enfrentar el barro, tío, ahora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Madre mía! ¡Oh, cómo golpea esto! ¡Ay! Me gusta lanzar al látigo que no vea ¡Oh! ¡Oh! ¡Pudriré a ese grado! ¡Madre mía! ¡Qué pelea más épica! ¡Oh! 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 Vamos para arriba Vamos mi niño Vamos Se le arranca la puta cabeza, tío No hay reposo para ti o para nosotros, inmortal Drago Su poder es verdaderamente formidable El espíritu de Karnan ha sido testigo muchas veces de la devastación y el renacimiento de la Tierra Media He estado aquí mucho antes que nosotros Y seguirá mucho después de nuestra muerte Daño de Karnan Vale Si no detenemos a Talgorod, cruzará las fronteras de Mordor Claro, donde está la misión La misión, la misión, la misión Esto no es, tío Donde está la misión, coño Consumir Para esa misión Tengo cuatro puntos de habilidad, chaval Es la locura Vale Tengo que abrir opción para misiones para seleccionar un nuevo objetivo Obviamente me quiero cargar el Valrot Está claro No tengo ganas de buscar La pereza Opción Vamos a ver Misiones No Cruz Misión de Nemesis No Estos son misiones Vale Todavía quedan gondorianos en Mordor No sobrevivirán mucho en Mordor ¿Dónde está la misión, tío? Tío, que el sitio es putamente enorme, tío Viaje rápido Madre mía, tío El sitio este es enorme, macho El mapa este de este juego Tiene un montón Joder Mira el caudillo ese, tío Cómo está De chetao Los dragones son la polla, tío Me encanta Todo nevado, tío Es que este juego, tío Es largo, largo, largo Mucha gente usa la magia aquí Me alegro de tenerte conmigo Vamos, es que hay que tener mucho cuidado Con lo que estoy viendo ¿Qué pasa? ¿Que hay un montón de caudillos aquí o qué? Muchos caudillos ahí aquí veo yo, ¿eh? No he visto Ve a ver qué pasa Está en la pared Paso de ellos No voy a... Me están tirando flecha y lanzas Voy a desbloquear esta torre Para tener una desbloqueada por lo menos Así la desbloqueo Cuántos niveles hay en este juego, tío Yo tengo el viaje rápido desbloqueado ahí Los gondorianos deben huir de Mordor Y lo harán Con nuestra ayuda Hostia, adiós Tío, pobrecito Vale, ha ligado Murieron mucho condenado en la caída de Minajithir Pero algunos caían prisioneros en la fuerza de Saur Lo único que fue de Idris y Baranor Vale, venga, vamos allá Este juego... Muchísimos directos voy a hacer Tiene que hacer yo Tranquilo Baranor Estás vivo ¿Cómo me has encontrado? Fue sencillo Seguí el rastro de orcos muertos Eidril Escapó de Mina Sicil Hubo una emboscada La perdí Capturaron a muchos de los nuestros Algunos se ocultaron El enemigo sigue buscándolos Idril tiene recursos Pero nadie sobrevive en Mordor Hay forma de salir Solo tengo que encontrar A ella Y a los que queden Hay que encontrarlos a todos Bien Libera a los gondorianos ¿Este qué? Libera Ostras Hijo de puta ¿Lo voy a enfrentar a todos a mí? ¿O qué? Ya está Me deja liberar Están los muertos de vuestros padres Por lo que te queda Compi ¿Quieres más? ¡Míndeme y encontrándome! Por favor ¡Míndeme! 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 Madre Vale Venga, liberamos Llega a la cueva Ah, no tengo tres gondorianos Tampoco bien, no tengo Necesito un momento No te demores Cuando encuentres a Idril, escapad al oeste Y volved a empezar allí Ya he vivido dos vidas Nací en algún lugar cerca de un bar Soy Haradrim Eso está muy lejos de mí, Nasithil Mi orden me envió a Gondor como garante de paz Pero tenían más enemigos Debía regresar, pero... Perdí el contacto Cuando tenía diez años Tuve una buena vida en Mina, Nasithil Me respetaban Era feliz Y entonces cayó Así que ahora comienza tu tercera vida Solo merece vivirse Junto a Idril Pero primero hay que encontrarla Y así será Pues vamos allá Llega a la cueva Suerte ¿Has logrado liberar a muchos de tus hermanos? No es suficiente Algunas semanas perdemos tantos como rescatamos Hay que liberar a tu estapeño Esto es para ti Es hora de perder sangre Te lo agradezco, Monta Me había rendido No sé por qué tenemos aquí a todos esos pieles rosas Me dan hambre Es un cebo ¿Cómo si no vamos a atraer a las demás racas que huyeran? ¡Es sí! ¡El Darko! ¡Apare! ¡Más alto el fuego! ¡Es full! ¡Rush! ¡No! 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 ¡Sit! ¡No! 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 No hay nada, coño, tía. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Este quién es? Bueno, era el sigilo. Vale. Coño. Vas a morir. Dale bien fuerte. No tenía ni idea de que este tipo atraería semejante presa. Vale, este va a morir también rápido, como sabéis, ¿no? Miedo a las moscas Morgay. Bueno, no, ataque a distancia. Puta madre. Vamos, imposible. Vamos a quebrar ya el Wargo. ¡Oh! ¿Qué hacemos, tío? ¿Los reclutamos? Vamos a reclutarlo. ¿Se puede reclutar? Sí. Comandar, crear espía, infiltrar. Ahí está. Lo siento, compañero, no te da tiempo. Madre mía. Vamos a liberarnos. Pozos de pelea. Nos capturaron. Ella escapó. Conociéndola, habrá ido hacia allí. ¿Dices que está viva? ¿Ella está viva? No puedo creerlo. Una máquina de la tía. La encontraremos. Es una puta máquina. Misión cumplida. Otro punto de habilidad. Perfecto. Cerramos. Vale. Deporte de sangriento ya disponible. Deja ubicación. Misiones. Vamos allá. Me gusta el que es reclutado nuevo, ¿eh? Lo podemos salvar a todos, Talion. Quizá Idril ya esté muerta. Juro que... la encontraremos. Una misióncita. Deporte sangriento. Idril está viva, pero nadie sobrevive mucho tiempo en Mordor. Investiga los pozos de pelea. Venga, vamos allá. Disfruta de nuestra miseria. Pues convertiremos su diversión en miseria. ¡No! Madre mía. ¡Yu, yu, 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 yu! ¡Déjame! ¡Eh, mira! Me... ¡Bum! ¡Bum! Por ahora, antes ocupémonos de esos hortos. ¡Chao! ¡Ob! ¡G водa! ¡Bum! Tengo el Karagor ahí peleando también Esto es la polla Voy a matarlo por si acaso Que no me definí ni un pelo Está chulo el Karagor pero me voy a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Por Dios! ¡Está ya luchando! ¡Suscríbete al canal! 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 vete los refuerzos no tardarán en llegar volveremos a vernos misiones el infiltrado vale estoy muy lejos 1400 metros poquito lejos la verdad si voy hacia aquí estoy más cerca perfecto vamos por allá para para imparable para imparable yo creo que que estamos haciendo misiones principales porque 100 de media caigan en todo vaya como eso está comiendo pares vale los holkos celebran un festivo motivo de saqueo de minas y zil infelita y envenenan los barrios de groh vale envenenamiento a veces nos gusta cazar en qué estás pensando con los uruks hay cosas que son seguras como su amor por la sangre los tesoros y el grog ya veo cómo sobreviviste en mordor tanto tiempo su superioridad numérica nos impide hacerles frente a campo abierto así que actuamos con sigilo y rapidez si es suerte salimos con vida al contrario que ellos no sé si se van para allá no sé si se van para allá no sé si se van para allá ah bueno me pueden detectar no es ¿Dónde está el mundo? Tú también lo dotas. Hemos recuperado algunos de los artefactos que se llevaron del Gran Salón. Cada pedazo de Gondor que recuperamos es una victoria. Eres consciente de que Varanort teme por tu vida. Yo ya no temo nada. No habría sobrevivido aquí con temor. Es una malota la tía, ¿eh? Vale, vamos por aquí. Y vamos a poner este. Ahí está. Y así me permiten que me detesten. No te den la maleza. Ahí está. Monge. Los gemelos. Hostia, que tienes doble cabeza, tío. Doble cara. Asesino venenoso de los ajestes. Nivel 25, ¿eh? Los ataques a las bestias le causan graves daños. Queda confuso el subir ataque de Karagor. Y se le puede ir con el culto de la potencia de completo. Hostia, cuánta gente son, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, Sicil, es nuestra. Los tesoros son nuestros. Mordor es nuestro. Monge. ¿Verdad? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Querías envenenarnos? Te lo pagaré. ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van! Este gusano volvió a intentarlo. ¡Ares todo, no a la espada! ¡Acaba de matar! ¡Tengo dos veces y todos te odian! ¡Pagarás por esto, diablesa! ¡Ares todo, hermano! ¡Los dos te odiamos como yo te odio! ¡Estás bien! ¡Así nunca la has dado! ¡Son no mucho! ¡No puedo perderlos! ¡No puedo morir! ¡Acabado de luchar! ¡No! ¡Te apostaré! ¡Rápido montarás! ¡O te quedará solo! ¿Estás bien? ¡Tallion! ¡Necesito ayuda! Sin oportunidad Por la gilipollas de la tía esta Porque es mongola Pues voy a intentarlo Porque es retrasamental básicamente No es por otra cosa ¿Eh? ¿Qué? Vale, tengo el móvil cargando Espérate Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no Vale Vale Ah no, es un Grau Vale, vale Sí, ahí está el grande Espero que... ¿Estás mirando? Nueve Sucio Grau Tengo dos mentes y las dos te odian Ah, perfecto Muerto Eje Eje Hombre, ya he cambiado Bueno, sí Exactamente Podríamos decir que sí, ¿no? Ostras Que LOL Vale, punto conseguido Evite que te detecten también Perfecto Reunirnos con Baranhor Y comprobar cómo le va Talion Mina Sicil está perdida Pero nos queda Mordor Bueno, ya que estamos aquí... Ahí Destruimos la compesta Destruimos la compesta Norteño ¿De quién es? ¿Sabes qué es este silencio? Amo de guerra Una muestra de lo que escucharás en la tumba Os voy a quedar ahí Lo sabéis, ¿no? Os voy a quedar ahí Porque paso de enfrentarme a vosotros El coste de la guerra El coste de la guerra Mapa ¿Dónde está el mapa? Mapa de la región De venir hasta aquí Está lejos de cojones, ¿eh? Y no tengo la torre esta, tío Puta madre Polines Ahí tengo una misión ¡Ostras! Esto también tengo que hacerlo, ¿eh? Ahora no sé cuál hacer Ahora no sé cuál es ser Bueno, vamos a hacer este Yo creo que sí Los exploradores de Varanord Habrán hallado ya más cautivos Cierto Los orcos dependen de eso ¡Oy! Anda la alarma, las notas Sube, coño Que no, que no Que no me voy a enfrentar a ti, compañero Que me dejes en paz Que no me quiero enfrentar a ti Para nada Déjame jugar la misión principal Lo voy a dejar, ¿eh? Lo voy a dejar Paso de enfrentarme a él Aparte me saca tres niveles Vamos a hacer esta torre Para el tema de los pateos La misión del varro También tengo que hacerla, ¿eh? Que conste Vale, hop Vale Vale Venga, vamos allá El costo de la guerra Muchos condonianos siguen encadenados Yo a Varanord Bueno, tú ¿Me puede ayudarlos él o qué? Qué gente más estúpida, tío Ay Claro, hombre Siempre Libera a los condorianos Ahí se puede ir usted Voy a encontrarlo Vientos de ojos Habrán pasado por aquí indigenous Vale Bien ¡A końca! ¡Voy! 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 vale tenemos que salir de aquí tenemos que irnos que está meando será guarro el tío vamos a ver que hay aquí vamos a ver Madre mía, los tres. 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 Ahí está ¡Ostras! ¡No, hombre, no! Vale Los ataques de la bestia Que le costan graves daños Que hay que conseguir un ataque de ejecución Y se puede herir con ataques ¡Ostras! ¿Otro? ¡Pela, pellejo! ¡Pela, pellejo! ¡Vale! Este no era, coño No, no tengo flechas, tío Perfecto De aquí Tío Ahí está ¡Venga! ¡Ah! Toma por culo el capullo este Ya me falta este ¡Hala! De una puñalada muerto Toma por culo Misión cumplida Perfecto Punta, ya Tengo que... Tengo un montonazo de objetos Que tengo que consumir Y tengo que gastar, ¿sabes? Podían haberlo matado Y no lo hicieron No Tienen otros planes Se lo van a llevar a Gorgoroth Vale Nueva misión Venga, a ver ¿Cuál es la misión que tengo que hacer? A Gorgoroth Disproir en Gorgoroth Pues... ¿Dónde está eso? Estoy al lado ¿Para dónde? Debemos hallar a Varanor Antes de que sea tarde Escarnada, Talion Y vivirá hasta que lleguemos ¿Dónde era, tío? ¿Dónde...? ¿Dónde...? Seregoth Esto es Seregoth Gorgoroth Aquí, ¿no? ¿Aquí tenemos que ir? ¿A Gorgoroth? Creo que sí Si no me equivoco, sí Vale Pues vamos a ir para allá A ver si hacemos esa misión Vamos a pinchar por un 93% De... De esa parte Lo que pasa es que después Con las misiones secundarias Principales Y todo ese rollo No veas Principales Skyrim no Sombras de guerra Vale Hay que ir para allá Ah, mira Aquí hay unos Caragor Que me lo puedo hacer Perfectamente No No Ah, que me ha matado el Karagor, tío ¿En serio? Bueno Me acaba de matar el puto Karagor Creo que es la primera vez que me matan, ¿sabes? Bueno Pues nada El señor oscuro caerá a manos de un hombre muerto Y un espectro con un... Ah, que le den por culo el Karagor, tío Cuando ocurra, quedará grabado en la historia de la Tierra Media Hasta que calci... Hostia, hay un... ¡Viva un Perú! ¡Viva un Perú! I 것ia de la Tierra Media ¡Viva un Perú! ¡Viva un Perú! Madre mía Ya está, ya está quebrantado Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti, hombre? La mierda el caraco este Intentas compensar algo O te asusta mirarme a la misma altura A ver, lidera un grupo de salvaje Casa avanzada, no pasa nada Se enfuse cuando lo congelan Ahí está Madre mía Madre mía Es que los graus estos son las pollas ¿Qué es esto? Mira cómo corre el bicho ¿Por qué tienes que ir sobre un sucio, Grau? No es justo Se enfuse cuando lo ataca a un caraco ¿Quiere que mate, también? Es que no cabe, liga, bro ¡Bum! ¡Bum! ¡Que alguien prenda la almenada! ¡Oresagio! ¡Fuerte a lo pre! ¡Bum! 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 ¡Aguanta tela, eh, el cabrón! ¡A ver, déjalo en paz! ¡Aguanta tela, el hijo de puta, eh! ¡Mmm! ¡Cómetelo! ¡Está enfurecido, el nota! Venga, pegaste vosotros con ellos Vale, perfecto Vala no cayó prisionado de los Huru Pero no está perdido Es que otro con la ayuda de Idril Venga, vamos a darle Tanto que a veces se meten En cada cosita Madre mía Encuentra varano Solo hay que rajarlos donde estén Yo, ostras Oh, Dios No, liberamos Hostias Nivel 34, tío Se le puede herir, vale Ok Vale, vale, no estará ahí. Este es grande, ¿eh? Especial, aprendemos cosas especiales, hacemos cosas especiales. Arjanek. ¡No! ¡En pie, hombres del oeste! ¡No hay olvido! Ah, ¿cuántos capitanes hay? No, hombre, no. ¡Ups! ¡Ups! ¡No hay olvido! ¡Ups! ¡Hay dos capitanes, tío! ¡Aquí llega mi comida! ¡Bastante siniestro, eh! ¡Rom el repudiado! Este es nivel 26 Los otros es nivel 39, tío Hijo de puta Vale Es posible que el guerrero montase sin debilitarlo Queda confuso recibir un tiro a la cabeza Se puede... Vale Hay que matar al nivel Voy a jartar Vale, perfecto Furia delfica ese muerto Opa Esto no puedo dominarlo, ¿no? Ni de coña Eh... Luchó hasta la muerte Podría bajarlo de nivel, es verdad No, no te perdonaré No puedo morir Uh Soy tu muerte Tienes que ayudarme Dú Но también No No Y Dú 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 Carajo, le corta el puto brazo Al noto, tío Podemos haber liberado a los demás Pero paso Hola ¿Y yo? Bueno Y yo no he matado, yo no he ayudado, ¿no? Vale, me encanta Me encanta lo que me estáis diciendo Los dos En fin Vale Misión cumplida A Goroboth Había desbloqueado Guardián Esta va por Gondor Vale Esto es una torre Runa del norte Ahora nos vamos a enfrentar al barro, que lo sepáis Ahora vamos a por el barro No voy a buscar nada de esto, porque no tengo ganas Eh, option Vamos a ver Bueno, antes de nada vamos a ver el personaje que tenemos que ya Siete puntos de habilidad, tío Madre mía Siete puntos Uno, dos Tres, cuatro Cinco Tres y siete Mira, perfecto Ah, este me falta, mierda Bueno, vamos a mantener este Mantenemos este No Esto Este no puedo Vale, este ya lo tengo ya Me falta uno Me falta uno, chicos Vale Gondor cien por cien Perfecto Eh La torre de magia de oscura De minas Morgul Vale La ciudad está perdida Y Rimlu tiene el planta Y voy a investigar Mapa de la región Minas Morgul Pues vamos para acá, ¿no? Viaje rápido, sí Venga, vamos para allá Minas Morgul Minas Morgul Venga, vamos a poner El puto rey brujo Este payaso Que le voy a reventar La cabeza ya, hombre Porque yo creo que se lo merece El parguelilla este Antes de eso Voy hacia aquí Vale Vamos a desbloquear Esa torre Totalmente Se ve todo reventa Quizás las misiones secundarias Y todo ese rollo Las haga yo Fuera de directo, tío Para pasármelo Cuando esté aburrido Pero lo dudo, la verdad Por el hecho de que No tengo mucho tiempo Y siempre que hago directo Es para Siempre que juego Es para hacer directo Básicamente Así que no Ahí está Uy, mira un caracor Ahí arriba Vale, sin desbloqueo esta Y tengo viajes rápidos Tío, que es lo suyo En verdad Porque después me tengo que pegar Unos pateos flipantes Maravilloso Hay que buscar esto Pero no lo voy a hacer ¿Vale? Que lo sepáis Y ahora me falta Me falta otra torre Esa aquí La torre que me queda Para tener purificada Estas tres Bueno Vamos a Aquí ¿Dónde estamos? Estamos cerca, ¿no? Debemos regresar a Minas Morgul Y mira que ha provocado El rey brujo Yuhu Me encanta que tengas Esa habilidad, tío De ser rápido ¿Sabes? Me encanta, tío Es algo que me fascina Está destruida La torre esta La ciudad esta, ¿eh? Flipante Este juego me gusta Mucho más que El sombrero de Mordo Lo veo más completo El rey brujo Se ha establecido En este lugar Cuando el ejército Venga, vamos allá El ejército Esta perdida El rey brujo Ve a investigar Investiguemos, pues Lo expulsaremos Tío, mira Era la entrada De la ciudad Como está, ¿eh? La magia oscura Infesta los huesos De esta ciudad Ha dejado de ser Minas Isil Ahora se llama Minas Morgul Hombre He seguido a uno De los espectros Del anillo Desde la cueva De ella a la araña Vino a lamerse Las heridas No hicimos más Que espantarlos Estate alerta Vamos por allá Hay que dominar orcos Regalo Es una forma de verlo Hemos venido por el Palantir Eso es lo único que importa Entonces tendremos que abrirnos paso luchando La ciudad está plagada de orcos No sabemos cuántos Nazgul habrá aquí No tienen por qué ser un obstáculo Podemos usarlos En nuestro beneficio Si hay alguien por ahí La vendará No hay obligado A buscarlo Soy Yo llevo cinco Espero que no se muera Ni nada de eso No No mierda No quería matarlo Tío Quería Nada de igual No pasa nada Yo creo que si vamos silencioso Con tranquilidad Nos encontraremos Algunos por aquí Perfecto Ya perfecto Mira otro más Cuidado Cuidado Vale 11, 12 Perfecto No te desvíes tanto Mejor si no nos separamos demasiado Que dan tres más Oco, oco, oco Os veo yo aquí Oye, me he 23 O ya, eh Es una tontería Está esto abandonadísimo, eh Oco, oco, oco Eres mi único amigo Mi mejor amigo Vale 14 Y con este 15 Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Me han visto, creo yo Pero no se han percatado Tan rápido Los espectros del anillo Son invencibles Siempre regresan Pero no dejáis de luchar No Nunca ¿Habéis oído ese ruido? ¡Muere! Ya está, ya está, ya está Venga, vamos Mira, esto es el ejército Que tengo aquí Madre mía Ahí tiene que estar Me enfrentaré al rey brujo Ahora, tío Estaría guay Enfrentarme ya al rey brujo Y después vamos a ir A por el Valro Eso lo tengo clarísimo Si lo hay, aún no lo he encontrado Quédate a mi lado, Montaraz Y te mostraré Lo que es un espectro del anillo Es aquí arriba, seguramente Ve tú, ahí está ¿Ese es el rey brujo? ¿Es el rey brujo? Mira cómo vas a cruzar Hijo de puta, tío Que es más rápido el cabrón No, hombre, no Sin querer Le he hecho la ejecución al otro Muerte, muerte, muerte 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 No derrotarás Los tiempos del rey brujo Te convertirás La luz de Galadriel Es más fuerte Que su vil magia Tengo muy poca vida Vale Lo suficiente Corre, corre, corre Pero tío, cómo me da el cabrón Qué rápido es La luz de Galadriel No, hombre, no Hijo de puta, tío Es que es rápido el cabrón Cuidado Fuera, fuera No, hombre, no Otra vez Hijo de puta Qué pesado eres Píralo, tío Pero cómo me da Y se recupera de vida Eres un cabrón Sí Otra vez Otra vez Hay que revivirla otra vez ¡Ve! 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 No puedes derrotar a los nueve ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Qué complicado es El cabrón Los Nathbult son súper complicados Noel Lo CáWS Es Auron, ¿no? Coño. Ah, ese es el rey brujo, tío. Arrodíllate ante tu rey. ¿Esa rodilla? Oh. ¿De qué ha hecho mucho a esta tía? ¿Obtuviste la visión? Sí. ¿Ahora lo entiendes? Fueron grandes hombres, pero cayeron ante un anillo de poder. Los anillos de Sauron están hechos para subyugar a su portador. Me di cuenta muy tarde. Pero ahora... He forjado un anillo perfecto. Un anillo puro. ¿Y para qué tanta pureza? La cuestión es que no hay que ponerse anillo. Esa es la... Todo el resumen. Misión cumplida. Desterrado. Puntabilidad conseguido. Perfecto. Domina orcos. Muy bien. Nivel 24. Sobre la ciudad. No hay esperanza. Pero hay otros lugares en Mordor que... Ah, mira. Estos son... El rey de Akmar. Nazgul. Hay que ver dónde están... Supongo que todo. Hay que ver dónde están los espectros e ir matándolo. Hasta que te encuentres con el... Con el rey brujo. Así que bueno. Aunque bueno, aquí hay... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Y con este seis. No sé yo... Pero vale. Misiones. Estos ya están todas hechas. Enlazote. Esta es la siguiente misión que hay que hacer, chicos. Vale. Personaje. Deme un segundo, por favor. Que tengo que mejorar... Esta. Y ya tengo todas. ¿Vale? Todas las habilidades desbloqueadas. Yo creo que no tendrá que ponerme ninguna... Ninguna excusa. Y por aquí que tengo. Vamos a ver. Nivel 26. Equipamos. Destruir equipo. Sí, yo creo que está bien. En el 21. Pero... Esto es el arco. Armadura. Nivel 24. Capucho. Nivel 25. Y anillo. Nivel 17. 21, perdón. Perfecto. Perfecto. ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde tengo que ir ahora? Un gol? No. Misiones. En Seregot. ¿Cuál es, tío? ¿Seregot cuál es, tío? Esto es Sirihungol. Gorogot. Zaurban. Nunden. Ergambol. Joder, tío. Qué de cosas hay aquí. Seregot. Aquí hay que ir. Esto es Seregot. Ahí está. Perfecto. Muy bien. A la misión esa del... Del Balrog. No sé cuándo termine el juego, la verdad. Porque es que de verdad no... Vale. Tiene pinta de ser el juego todo ya que me quede un montonazo, tío. Porque si os dais cuenta, en cada lado hay jefes, regiones... En fin, es un sinfín el juego este. Una puta locura, tío. ¿Dónde están mis chicos? ¡Jol! 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 ¡Dios! ¡Jol! 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 A 900 metros. Bueno, está bien. Vamos, este juego no sé cuánto puede durar, ¿eh? Si haces todo el completo. Hacer el juego completo tiene que ser, no sé, no sé cuántas horas puede ser. Pero tiene que ser una locura, ¿eh? Ya estamos aquí. Ahí estamos. Perfecto, venga. Una llamada congelada. Targoroth avanza por moros sembrando la destrucción a su paso. Vuelve al barro a las profundidades. A las profundidades, perdón. Targoroth, emponzoña cielo y tierra con un rastro de llamas. A prisa, a prisa. Arrasa el terreno. Abrasa todo a su paso. No será difícil encontrar a Targoroth. Oh, está todo quemado, padre. Targoroth escapa. Huye de Mordor para quemar tu tierra. Vale, ahí está. Debe ser enterrado. No me voy a enfrentar a nadie. Por aquí. Ahí está. Va a salir. Ha vuelto atrás. ¿Está listo para vomitar fuego? ¿Para dónde vamos? Al hielo. Al hielo. Al hielo. Hijo de puta, qué grande es. No tengo flecha. Vale. Jo, 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 jo. Píralo, tío. Y es que a mí el balró me encanta, tío. Pá, que este balró viene con armadura, tío. Súper tocho. Me tengo que enfrentar a Ola. Pero no quiere que mate yo. Esto he dicho, tío. Ni que le hace daño, ¿eh? ¿Qué es lo que ha dicho? Eso importa. Opa. Ni que le hace daño, ¿eh? No viene de otro mundo. Ahora es cosa nuestra, Atalión. Esto no funciona. ¿Cómo me voy a enfrentar a ese, tío? Bueno, Gandalf se enfrentó. Pero yo no soy Gandalf, tío. Traemos luz a tu abismo. Un final a tu fuego. Qué épico, por Dios. Este puto juego, coño. Ahora es ahí. Ahora es ahí. ¡Squeroso! 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 Yo, qué épico esto, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Ah! Es que, bro, es que también tiene hadas, ¿sabes? Ahora debemos atacar. Vale, ahora. Ahí como lo mete en el agua poco a poco Está a punto, está a punto, está a punto Ahí está, ahí está, ahí está Más guapo Y ahí se congeló el barro Una llama congelada Punta habilidad Señor del miedo Perfecto Esta misión me ha encantado, la del barro Es decir que me ha encantado La verdad Edor en el viento Kanan se sacrifició para que Targorod fuera destruido Pero Thor sigue vivo y el viento transporta Una repugnándola al punto de sesión Regresa a los bosques de Kanan e investiga su origen Vale, esto no Misiones de asedio Misiones de Bruce Estallaron el reino de nombre Pero cuánto No da esto nada Misiones de Nemesis Las sombras del pasado La tercera línea del destino Tampoco Puertas de Icyl Estafato condoriano Desafíos Y expansiones Que obviamente no voy a hacer Vamos hacia aquí Que es en disponer en Nurnen Vale Hay que ir a Nurnen Que no sé dónde Estamos aquí en Nurnen Así que vamos para acá Vamos aquí Que es un viaje rápido Y nos dirigimos hacia allí Perfecto Un momentito Quiero ver cuántas misiones hay O... Para, para, para Vale Estamos aquí Cerquita Por así decirlo Vamos Dentro que cabe, sí 500 metros ¿Sabes? Tampoco es gran cosa Tengo puntos de habilidad Por cierto Para gastar No Ahí está Vámonos Vale Iniciamos Edor En el viento Karnas se sacrificó Para que Taragoth Fue destruido Pero Zog Sigue vivo Y el viento Transporta una... Vale Zog es el que creo Que estaba llamando Al Balrog El que estaba llamándolo Ah, siendo el ritual ese Si no me equivoco Has sacrificado mucho Hace tiempo Enterrado fue Targoroth Por Karnan En la sombra del destino Destruido fue mi bosque Destruido fue mi bosque Mi prole fue dispersa El fuego yace bajo tierra Sepultado en hielo Y de la descomposición Nace una flor El círculo El círculo queda intacto Había un Uruk en Gorgoroth Un tal Zog Encadenador de Targoroth Comadre de la muerte Comadre de la muerte Alzó a Targoroth Alzó a Targoroth Alzó a Orquitos Un nigromante Un nigromante Está cerca Orca En sucia el aire El aire con magia Orca Es astuto Laborioso Se alzan como una marea Salvajes acuciados por Por la muerte Vienen a por vosotros Juro que lo encontraremos Y que honraremos Tu sacrificio Debes atrapar O destruir A esas bestias La tierra está corrompida Y está maldito El Hacedor Pues muy bien Pues habrá que buscar Ese pavo Hay que buscar El pavo ese La prisa La voz de muerte Se acerca Bestia atormentada Eso es Espada a carne Y se acabó Un avil Nuestro trabajo Será en vano Si Sauron Puede levantar A los muertos Ese Zog No puede atar Esto es el mal de Zog Perfecto Me encanta Esta habilidad Me encanta Tío La que mata Esta plaga Se acerca Y se acerca ¿Para qué quieres un Balrog Si tienes no muertos? Porque un Balrog Demostraría a todo Mordor Hijo puta Volvemos a vernos Yo soy Zog Y llevo un tiempo Observándote Has inspirado todo a esto ¿Qué mejor ejército Para derrotar a un muerto Que una legión de orcos No muertos? Zog Ve Ay y en el cuerpo para mí lo partió por la mitad padre y 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 supongo que habrá que ir por allá a tomar por culo a la izquierda sabe que pateo me tengo que pegar espérate que a lo mejor hay creo que allí no es donde tengo que ir misiones esta de ghouls a grau el culto de zoos sigue resistiendo a los muertos pero al levantarse los muertos eh los muertos traen la atención de los agú ayuda al carnal a terminar con esto ah y esto es decir un gol o sea aquí estoy cerca no creo yo estoy cerquita de este no una mierda eh y tengo que ir captura de no esta cual es la mejor defensa captura de gauch no captura el rey brujo tío yo yo ahora tengo que ir tío a tengo que ir a algún sitio pero no sé a cual gorgorod vale gorgorod 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 aquí vale tengo que ir aquí a gorgorod y una vez ida aquí tengo que hacer la misión esa tengo que hacer la misión esa tengo que hacer la misión me gustaría enfrentarme al rey brujo tío me gustaría enfrentarme al rey brujo tío pero no sé si es que eso es de una misión o me puedo ir enfrentando a ellos claro la cuestión es que tengo que tendré que ir matando a los nazgul uno a uno para que pueda acceder al rey brujo si no negativo vale vale menos de 500 metros y tenemos ahí el objetivo es que había un nota aparta para mí que me voy a quedar aquí con vosotros chavalería vale perfecto oh he resonado ahí muchas gracias Héctor Krab por ese ese rey tío thank you thank you vale venga hay que matar supongo que habrá que tirar un tótem o cosas de estas ay si dámelo 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 papá dámelo dámelo déjame montarme aquí oh yes oye me puedo desmontar esto ah están allí coño purifica los tótem vale los graus estos es que me encantan tío hay que destruir las madrigueras gul solo así se detendrán se mueven rápido los bichos estos no boom y desmontar y Un momentito No se vea usted Vale Aquí tengo otro cerquita Vamos por este No podremos detener el ritual Si no pasamos a través de esos ghouls Lo desmontamos ¿Cuándo te es, tío? Ahí estamos Coño No cabe No cabe el grandullón este, tío Hola, buen día ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido, buen día Igualmente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo has despertado este domingo tan bonito que hace? Bueno, mejor en tu país está lloviendo Qué bicharraco Todo bien, gracias por apenas despertándome Qué alegría Buena hora para despertarse, eh Vamos allá Está aquí el otro bicho, tío Qué mejor que despertarse viéndome un directo, eh Está de puta madre ¡Buf! ¡Hombre! ¿Dónde vas tú, peyazo? Vale, purificamos Perfecto Y por fin alcanzo a ver un directo tuyo de Shadow of War A ver si A ver, ya te digo Todos los directos se quedan resubidos en YouTube Por si te los quieres ver poco a poco Que la verdad que te los recomiendo, sinceramente Porque están súper, súper chulos Vale, vámonos No Vale, eh Siguiente misión Venga, vamos por misiones Vamos por misiones Aquí no hay ninguna Que yo sepa No Opción Opciones Misiones Vale De Morgoth Disponible en Zirit Ungol Vale, pues hay que ir a Zirit Ungol, chicos Zirit Ungol ¿Dónde estás? Es aquí, ¿no? No, esto es Minas Morgul Zirit Ungol aquí Perfecto, venga Vamos para allá La verdad que He estado Me he enfrentado al Balrog Antes No sé si te has dado No sé si lo habrás visto o no Pero Si no habrás visto este Cuando resumen este directo Te recomiendo que lo veas Porque La misión está súper, súper chula Y mola un montón Y la verdad que La verdad Guapísimo Venga Venga, vamos allá La strat Ya he dado tres horas y media jugando Este juego Pasa el tiempo muy, muy rápido Quiero llamar A esta Muy bien Hola ¿Por qué no bajas? Vale ¿Podré subir por aquí arriba? 700 metros Dime Desmontamos Iniciemos A ver si nos matamos ya el pavo este Tío Déjame montar L2 Sigue para montar La montura de carna Oh, yes Qué guapo, tío Es complicado Manejar el dragón, ¿verdad? Ahí Ahí están Debemos destruir Sus totems Antes de que vengan más Madre mía Qué gente hay aquí Complicadillo, tío Manejar el puto de este Tío Aquí hay toda la gente Madre mía Madre mía Bien 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 ¡Suscríbete! ¡Ostia, un dragón, tío! Un dragón enemigo, tío ¡Suscríbete! ¡Tengo que bajar! ¡Suscríbete! 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 Este es el primero Vale El siguiente está ahí Ya no hay más, creo Lo que pasa es que el mismo Totem va fabricando orcos Ya está ¿Qué coño? Yo no digo, ¿qué coño? Perfecto Perfecto Maravilloso Misión cumplida 15.000 puntos Te he mandado, chaval 15.000 puntos Madre mía, qué locura Vale Misiones ¿Qué tengo por aquí más? El bosque ardiente En Nurnen Nurnen Estamos aquí Perfecto Vamos a viajar aquí Y desde aquí vamos para allá Andando del tirón Creo que es lo mejor que podemos hacer Sinceramente Vamos, chavales Por cierto, por la tarde Después directo, ¿vale? Vamos a estar jugando después En directo por la tarde Un poquito A un juego nuevo, por cierto A un juego nuevo Vale Estás para allá Tengo que invocar Bueno, invocar no Tengo que Que recolectar un dragón Tiene que ser Eso sí Tiene que ser Un trofeo seguro Porque ya todos los animales Que hay Lo he hecho Y me falta el dragón Vale Venga Vamos allá Sí Aquí hace viajes rápidos Muy bien Sí, menos mal, tío Puede que cargan Ayer sobrevido a su batalla Con el balro Pero ahora los Acólitos de Zog Le han declarado la guerra De proteger el bosque De Karnan Vamos a protegerlo Y vamos allá Por ellos Para, para, para Vienen por Karnan Entonces hay que destruir Sus tótem Sus tótem Purifica los tótem Del nigromante Vamos allá por este Este más cerca O eso creo Vale Vale No, tío No paran de aparecer Esa es la cuestión De las cuestiones Coño Estaba a punto, tío Vale Perfecto Quebrantado Vamos, vamos para allá Un momentito Tengo que purificar Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Me falta otro más Está todo el bosque ardiendo, tío Pobrecito Madre mía Cómo se ha avanzado Vale, venga Terminemos esta misión Dejaremos aquí el directo ya Coño Coño Esa soy, tío Ya ¿Más? Ay mía Joder Cabrones Que no paran de venir, eh No paran de venir Hey, guardadutti ¿Qué tal? Team bujo Grande Oh Ya no queda mucho No, no, menos mal Dime Hoy Asfixiado El bosque El bosque ha sido purificado Ya no regresará No, 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 no Termina esta misión Terminamos el directo Maldito Y por la tarde Y por la tarde Y por la tarde estaremos jugando Otra vez en directo ¿Vale? Pero otro juego Ah, chavales Os espero todos Todos, todos, todos Siempre Tarkoroth Tarkoroth Ya no existe Gracias a ti Pega la oreja Ah, la tierra Los hermanos De la corrupción 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 Tal hielo Surgirá El fuego Si Zog Es capaz De despertar Al Balrog Este será Su esclavo Y su poder Será De Zog Es preciso Detenerlo Hay que matar Al pavo ese Hay que matarlo No vienes Con nosotros ¿Verdad? Ja El largo Invierno Me llama ¿Pero cómo? ¿Cómo? Es preciso Que Karnam Pueda Reposar Todo Debe estar En calma O acabará Acalcinado Totalmente El círculo De verdad Que este juego Se ve muy brutal Aquí en Twitch Muchas gracias Héctor Te agradezco Muchísimo Me alegro Que lo veáis bien Todo correcto El YouTube He de decir Que pierde calidad Sinceramente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Malito YouTube Pues Misión cumplida Chicos El bosque ardiente Vale Punto de habilidad Conseguido también 1080 No sé qué Vale Perfecto Así que está Maravitupendo Oye Nivel 28 Vale Vamos a ver Que misión Tenemos ya Para hacer Misión Que sería Esta Fuego en el hielo Vale Disponer en Seregos Todo está decidido Alzar al barro Desde la profundidad Del lado En Seregos No se lo permitas Habrá que enfrentarnos Supongo este Pero eso va a ser En el próximo directo Obviamente Así que nada Chicos Como siempre Muchísimas gracias A todos Espero que os haya gustado Muchísimo Nos vemos A la tarde Chicos Dentro de Tres horas Más o menos Nos veremos aquí Como siempre En mi canal de Twitch Para que nos echemos Una risa Y nos lo pasemos Bien Ya sabéis Con los videojuegos Que empezaremos Otro juego nuevo Así que nada Chavales De verdad Pasen Bonitos domingos Si no os pasáis Por aquí Pues que lo paséis Muy bien el domingo Que mañana es lunes Comenzamos una nueva semana Y si pasáis por aquí Pues nada Saludad Un saludito bastante guay Que sale desde siempre Y nada chicos Nada más por mi parte Nos vemos Hasta el próximo directo Que será dentro de un par de horitas Chao chao Adiós Un saludo